La ciclovía, el lugar que combina salud y diversión. Desde tempranas horas del domingo, muchos salvadoreños optan por levantarse de sus camas y ejercitarse un poco. De las 7 y media de la mañana hasta las 9 y media estamos acá. Ay sí, bien saludable porque no padejo de nada. Estoy muy bien, bien bien. Y la vimos bailando, súper feliz. Ay sí, que me encanta. Y tengo apoyada a bailar. Me encanta bailar. Yo siento que le ayuda bastante a uno porque uno pasa todo el fin de toda la semana trabajando. Y aquí viene por lo menos a distraerse un poco, a relajarse, a olvidar tantos problemas. Los ayuda bastante en el sistema nervioso también porque hay veces que estamos bien tensos y todo eso. Los nervios los ayuda bastante venir a caminar, ir a bailar, ¿verdad? Personas que han optado por un estilo de vida saludable y se acompañan de sus mascotas. Domingo para hacer ejercicio, ¿verdad? Es muy saludable para nuestra salud y también lo aprovechamos para andar con nuestros perros que necesitan también diversión porque son parte de la familia. Así como con los nietos también, ¿verdad? Todos los domingos se encuentra el Ministerio de Salud para dar diferentes tipos de asistencias a los salvadoreños que acuden a ejercitarse. En este espacio pues nosotros desarrollamos, aparte de la toma del peso y talla, la toma de presión arterial para poder ver cómo están las personas en cuanto a su presión y que ellos puedan también manejar su estado de salud. Aparte de eso, fomentamos la alimentación adecuada o la alimentación saludable. La ciclovía se lleva a cabo los domingos de 6 de la mañana a 12 de mediodía en el Boulevard Constitución. Con imágenes de Francisco Castillo, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.